Faltaban pocos minutos pero a las 7 de la mañana cuando se produjo una fuerte colisión entre un vehículo Toyota Yaris y un camión de la empresa Arias Verdes. A raíz del impacto frontal, personal de la unidad de bomberos debió acudir a rescatar al chofer del automóvil rojo, identificado como Juan Torres. Sufrió lesiones de carácter grave. Otras tres personas resultaron con contusiones. Se trató de una colisión frontal de un camión con un vehículo. En el vehículo trabajamos en la liberación del conductor. Se encontraba atrapado en su totalidad por la parte frontal y volante y asiento del vehículo. Tuvimos que efectuar maniobras de uso con herramientas hidráulicas para poder lograr el objetivo del rescate. También se atendió a uno de los acompañantes que iban en el interior del vehículo. Como así también con lesiones leyes resultaron los dos ocupantes del camión que no manifestaron mayores lesiones. Otro choque sucedió a las 7 de la mañana en el barrio Prat. En calles Condal y Videla colisionaron un automóvil Hyundai y un taxi de la empresa Despertar. No hubo lesionados y los antecedentes fueron enviados a la fiscalía.